La cima de los huesos es un tesoro de información. No es un yacimiento fácil. En el interior del complejo de galerías de Cueva Mayor, en el fondo de un pozo de 13 metros, se encuentra uno de los depósitos de fósiles más importantes del mundo. La publicación en Science del estudio de los 17 cráneos es la culminación de muchos años de trabajo. Es lo máximo a lo que puede aspirar un científico. Por encima de eso, en publicaciones científicas no hay más. Es un grupo de investigadores. Es una satisfacción enorme y un cierto sentimiento de culminación de un trabajo de muchos años. La reconstrucción minuciosa de las piezas y su análisis nos muestran una población base que vivió en Atapuerca hace más de 400.000 años. Servirán de referencia para entender los fósiles europeos del mismo periodo. Estamos presentando una población entera. Aquí está la población de la cima de los huesos. Es la primera y única población fósil que se conoce. Entonces, a partir de ahí, de que tenemos ya una población, podemos empezar a tratarla como lo que es la única población de referencia en la evolución humana. Entonces, lo que hacemos aquí es, a partir de esta población, analizar el resto de los fósiles del prehistoceno europeo. La investigación comparada de las 17 piezas ayuda a entender el proceso de evolución del cráneo neandertal, un desarrollo evolutivo marcado por las necesidades de la especie. Una de las conclusiones importantes es que el proceso de evolución no se dio al mismo ritmo en todas las regiones del esqueleto, sino que algunas especializaciones de los neandertales son las primeras y otras son posteriores. Por ejemplo, lo que hemos visto es que la cara evolucionó antes y seguramente el origen de los neandertales está relacionado o tiene que ver con ciertas especializaciones del aparato masticador, mientras que el cerebro evolucionó más tarde. Datos que nos hablan de esta población de referencia. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? Su misterio se hace más profundo al conocer que murieron en la flor de la vida. Adolescentes o adultos jóvenes, las edades con más baja mortalidad. Esa es la representación. Hay algún individuo que podríamos llamar adulto maduro, incluso viejo, podríamos hablar de viejos, y alguno que es, que podríamos llamar niño. Pero la gran mayoría son adolescentes o adultos en lo mejor de la vida. Un trabajo excepcional que continúa arrojando luz sobre el misterio de la cima de los huesos y que sitúa Tapuerca de nuevo a la cabeza de la ciencia mundial.